El Instituto Nacional de Seguros y también el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aseguraron que la etiqueta digital del Marchamo no rastreará el movimiento de los vehículos ni tampoco se va a utilizar para la vigilancia masiva. Esta iniciativa se anunció el pasado 26 de abril, donde se mostraron los beneficios de contar con este chip en el vehículo que incluso permitiría abrir la aguja de los peajes o parqueos. La primera licitación salió el 9 de junio con el objetivo de adquirir 1.8 millones de etiquetas con un chip en el que se guardará información. El ministro del MOP, Luis Amador, aseguró que para que la tecnología se utilice como un dispositivo GPS, la inversión es tan alta que ningún país del mundo lo implementa así.